¿Qué es el manejador de bases de datos? Vamos a utilizar el command line client. Es el 8, ¿verdad? La línea de comandos. Bueno, miren, esta base de datos, primero vamos a hacer una prueba para esta base de datos. Como ven aquí en el código, ya tenemos aquí el nombre de una base de datos que se llama prueba. Entonces, vamos a crear y ya vemos después lo del password, que es así como todo un tema. Bueno, le voy a poner aquí cuáles, este, quiero ver cuáles bases de datos hay. Bueno, con show databases, ustedes pueden ver todas las bases de datos. Vamos a crear una base de datos. Create database. Y le voy a poner nada más prueba, porque queremos hacer una prueba de conexión. Necesitamos hacer una serie de configuraciones, ¿no? Fíjense, aquí con la flechita hacia arriba, le puedo ir a los comandos que le he puesto, show databases. Y ya aparece prueba. Y ya aparece prueba. Para que yo me cambie ahí, le voy a poner UC. Prueba. Punto y coma. Siempre tengo que poner el punto y coma. Si no pongo punto y coma, pues no se enoja. Si ustedes no ponen el punto y coma, tienen que poner control Z o control C y salirse. ¿Ok? Y luego tienen que entrar. Bueno, ya vimos que el manejador ahí está. Ahora, voy a cambiarme a Netflix, por favor. Voy a hacer una aplicación separada. Esta, después van a ver por qué la tengo que hacer separada, porque aquí con estas nuevas versiones de Netflix, si yo no le pongo eso de un principal y demás, empieza a ser pacho, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer un proyecto, nada más, muy sencillo. Este es para probar. Entonces, recuerden, claro, aquí en Java con Ant, aplicación de Java. ¿Sí? Aquí. Y si quieren. Y bueno, le vamos a nombrar a la aplicación prueba, conexión, porque eso es todo lo que vamos a hacer con ella. Tenemos que ver que tengamos todo lo necesario. Y no le voy a dejar la clase principal, yo se la voy a poner. Ya viene ahí en el código de la clase principal. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está. Este es el proyecto. Y dentro del proyecto, aquí en Source Packages, vamos a hacer un paquetito. Ahí está. Y listo. Bueno, ahora sí, vamos a la parte del ejercicio, por favor. En este ejercicio ustedes tienen todo lo que se necesita. Este que se llama prueba, conexión, obviamente, es la clase. ¿Ok? Entonces, ahorita, como le puse igualito al proyecto. Bueno, primero, las librerías que vamos a utilizar son SQL Connection, Driver Manager, Resulted. Todas estas las vamos a utilizar. Entonces, las copiamos. Copiamos, espero que la pega va a utilizar como cosas raras. Nada más. Así. Entonces, vamos aquí a Netflix. En Netflix hacemos una clase nueva. Esta clase, le voy a poner nada más prueba. Finis. Entonces, aquí, voy a pegar debajo del paquete y cubriendo todo. Voy a pegar esta letraje. Y nada más le cambio el nombre porque se llama prueba. ¿Ok? Ahí está. Bueno, vamos a ver qué necesitamos, ¿ok? Para esto. Para empezar, todos estos imports hacen referencia a un driver que le voy a cargar. Entonces, vamos a buscar ese driver. Ese driver, bueno, pues es el conector J, no es de María, debe. Es de Mayesql, que ese es el que le corresponde. Y ahorita vamos a ver este de Mayesql que necesitamos. Estamos usando Mayesql. ¿Ok? Este Mayesql conector lo llevo a documentos en la carpeta de proyectos de Netflix. Ahí lo vamos a pegar para cuando lo necesite. ¿Ok? En Netflix, proyectos. Ahí tengo ya el Mayesql conector J8.0. ¿Sí? Bien. Entonces regresamos acá para hacer la configuración porque necesitamos hacer eso. En el proyecto de prueba conexión que estamos aquí haciendo, con el botón derecho nos damos aquí a propiedades, librerías, y en el Class Part, ahora sí tenemos que agregar una que sea Yard Folder. No es una librería reconocida, sino un Yard como externo. Y en este Yard Folder, vamos a escoger, vean, como siempre estamos buscando aquí dentro de esta misma carpeta, llame la redirección ahí, y selecciono Mayesql conecto, y listo. Le damos Open y OK. Con, este es con. Con, no, over. Con, Mayesql, J3, es el driver. Bueno, ahora sí, vean, no sé si alcanzan a ver, aunque está un poquito verde, el, aquí donde dice Class N, estamos haciendo la búsqueda de la clase del driver, ¿ok? En el Class For N, vamos a buscar este con, Mayesql, J3, el driver. Eso es lo primero, ¿ok? Y luego, la otra parte, esta es la conexión. Esto debe decir, J3Bs, dos puntos, Mayesql, dos puntos. Y luego, pues, el local bus, el puerto, y el nombre de la base de datos. ¿Sí? En ese orden. Esa basecita de datos ya la tenemos, ¿ok? Nada más lo que no tenemos es esa, esa tabla. Vamos a probar nada más desde, esta que dice con el estado, desde aquí hasta acá. Esto por ahora ya lo voy a hacer. Este, por, el usuario y el password. Fíjense muy bien lo que vamos a poner. En el usuario, si se fijara, cuando nos conectamos a Mayesql, le pusimos, ¿sí? Y en el password le pusimos enter, pues, no lleva password. Le quité completamente el pedro en los dos lados. Nada más dejo en una cruz, en minúsculas, y el password sin nada, ¿ok? Yo solamente quiero probar ahorita la conexión, ¿ok? Ya tenemos el manejador de base de datos, ya tenemos la base de datos que se llama prueba, ya le cambié bien al Mayesql, la búsqueda de la clase, la url, que es la que, con la que nos conectamos. Y aquí nada más quiero ver que se conecte. Eso es todo. Entonces, lo ejecutamos, por favor, este, este le vamos a poner aquí, el Rufuay. Vamos abajo. Ok, ya no se necesita la carga, ok. Vamos solito. Ya no se ocupa el claso, A ver, y aquí solito, el Rufuay. Dice que, axi es de nadie. Ah. Póngale Ruth y Ruth, y con eso ya se resuelve. Ojo, eso es para este salón, ¿ok? Ustedes en su casa, si tienen María de B, tendrán que hacer, los cambios, ¿no? O si están usando Mayesql, por supuesto necesitan, su usuario, su pasivo. Aquí no, no se pone el cuento, porque por default, debe de ser el 3306. Mira, si yo se lo quito, déjame ver. Si se lo quita, no pasa nada. Exacto, es que Mayesql, siempre agarra ese. Ah. O sea, no es el 88, 8880 es HDTB. Para Mayesql, su servicio está en el 3306. Entonces, déjame lo pruebo. Según yo, tampoco se necesita, pero de... Ah, sí, sí. Ajá. Entonces, es como que tengas tu localhost y prueba. ¿Ok? Por ahora, lo importante era que pudiéramos conectar, ¿no? Ya vimos que sí podemos. Y ahora sí vamos a crear un proyecto web. ¿Ok? Aquí sí. Entonces, desde NEMI, que ustedes ya saben todo esto, nos vamos a New Project, Java, Java Web, Java Web, Aplicación Web. Y este sí va a ser un proyectito un poquito más amplio, porque vamos a trabajar no solamente con alumnos y con profesores, sino con materia. Vamos a hacer un pequeño sistemita de horarios, pero ya con bases de datos. Entonces, por eso se llama REST Académico, con el polvo, con el así. Si no lo bajan ustedes, le ponemos REST Académico. Y este es el proyecto. ¿Ok? Aquí les dejamos el servidor. Bueno, como ustedes vieron ahí, necesitamos crear unas clases de referencia de... alumnos y de profesores. Para eso, nos vamos aquí a Source Package. Hacemos un paquete nuevo. Este paquete nuevo, pues, le puse igual, que siempre, el paquete. Y claro, aquí lo único que ustedes necesitan crear es una clase alumno. Vamos primero por la clase alumno y el recurso alumno para probarlo. ¿Sí? Y ya después haremos todo lo que corresponde con profesor, y su recurso. ¿Ok? Pues, primero empezamos con los alumnos. Pues, aquí en la clase alumno, hay unos atributos que ustedes van a ver en el ejercicio. Bueno, ahí viene toda la... toda la clase, pero pues, como se les convierte, ¿quién sabe qué cosa? Vamos a copiar solo los atributos, por eso tenemos suficientes. Vean, los atributos que vamos a manejar para esta clase de alumno es matrícula, nombre, edad, género. ¿Ok? Entonces, aquí, debajo, vamos a crear el método constructor, con el insert code. Hacemos un constructor con todos los atributos. Y listo. Y listo. Y luego los guetes y guetes para todos los atributos. Y listo. Y al final, el método structuring. ¿Ok? Entonces, con eso, ya tenemos nuestra clase de referencia para el manejo de alumnos. Ahora vamos a hacer la parte que corresponde con el recurso. Pero antes, quiero que vean que hay una clase, nos vamos a brindar un poquito, si se bajan en el documento de Word, hay una clase más abajo, más allá de la de, que es la de utilerías. Hay una de las utilerías que necesitamos hacer. Esta utilería, esta clase útil, debe, es muy importante. Esta es la clase que nos va a resolver la conexión y traernos lo que esté en la base de datos. Pero también, como yo quiero crear recursos, esos recursos también los quiero que aparezcan en la base de datos. Nos vamos a crear esta clase y el primer método para alumnos. ¿Ok? Entonces, nos vamos, por favor, al proyecto y creamos aquí una nueva clase que le vamos a nombrar útil, tene. Y listo. En esta clase, se trae, por favor, este primer método que tenemos aquí, que devuelve una lista de alumnos y ahorita se los explico detenidamente. Espero que se les transforme. Ahí está. Y obviamente tenemos una serie de recursos que debemos importar para esta clase. Ahora lo hacemos. Ahí mismo, en el documento de Word, vienen, ahora sí, ya pongo las librerías para que no se nos salen, no nos manden vayan o nada. Bueno, todos los imports vienen debajo del pajeje. Ahí está. de una vez a todo el proyecto le voy a configurar el class pass, ¿ok? Recuerden que este sí va a tener recursos que son de la API de IACSRS. Entonces, necesito, vean, aquí en REST Académico, que este ya es un proyecto más complejo, ¿no? Más elaborado. Vean, aquí, botón derecho y vamos a poner todas las librerías que se ocupan en las propiedades. A ver, le doy de nuevo. Mira, la cabecera del proyecto es esta que se llama REST Académico, ¿ok? Del lado izquierdo hay botón derecho, propiedades y librerías. Esta no tiene nada porque no la hemos puesto todavía ninguna cosa. No, 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 son diferentes de cuando hacemos el otro tipo de proyecto. Entonces, vamos a poner primero las librerías que necesitamos para IACSRS y el de la carta. Bien, el IACSRS es para el manejo de API 3, ¿ok? Esas dos. Y el AAR folder, porque esta es una API que bajamos por separado, MySQL QL Connector y Open. ¿Ok? Entonces, aquí ya le ponemos ok, ya tenemos nosotros las librerías que vamos a utilizar. ¿Sí? La pared además que ya no lo necesitan. Aquí vean, en JDBC, en el, donde está la conexión, Trailer Manager, ¿qué es conexión? En JDBC, la URL, le van a poner, en lugar de MaríaDB, le van a poner MySQL, porque aquí en este estamos usando MySQL. si están ustedes en su casa y tienen MaríaDB, entonces usan MaríaDB. ¿Ok? Bueno, y luego en el user y el password nuevamente, en nuestro caso tenemos que usar el root. Root. ¿Ok? Y listo. Bueno, esta es la prueba que ya hicimos. Nosotros confiamos en que va a funcionar. El propósito de este método que se llama Carga Lista Alumnos es conectarse a la base de datos y leer todos los alumnos que estén ahí, que todavía no tenemos ninguno, leerlos y cargarlos en una lista. Esa lista la va a devolver, esta es una lista de alumnos con la estructura esta que tenemos aquí que es matrícula, nombre, edad y género. Entonces, el objetivo es ese, que este método se conecte a la base de datos, luego que se conecte a la base de datos, ya con este string query va a realizar un select. El select es eso, una consulta a la base de datos. y de ahí pues con el RS y se fijan va a ir leyendo cada uno de los atributos que todavía no hacemos, pero va a ser datos. Ahorita los vamos a hacer, le vamos a poner algunos para ver que esto funciona. Esta impresión que tiene System Outformat no es necesaria, es solamente pues una forma de comprobar que estamos leyendo, la parte relevante de esta colección y de esta consulta está aquí, en donde construimos un objeto alumno, ¿sí? Y cada uno de estos alumnos que se hace como objeto se añade a la lista, ¿ok? Eso es lo que hace este código. Se conecta a la base de datos, lee los alumnos, los añade a una lista y finalmente la devuelve, ¿ok? De eso se trata este código. Entonces, antes de que pase nada, vamos a crear esta base de datos porque esta tablita no la tenemos. Nada más tenemos la de prueba. Bueno, nos hace falta la base de datos, entonces vamos a hacerla, ¿ok? Y en esta base de datos de prueba que tenemos aquí, ya estamos ahí en esta base de datos, ¿ok? Bueno, vamos a crear una tabla, fíjense, le voy a poner aquí, show table, no debe de haber ninguna porque, pues, apenas está, se vacía. Entonces, vamos a crear la tabla de alumnos. entonces, voy a poner aquí un create, tabla, la tabla, todo es en inglés, ¿ok? Table, el nombre de la tabla le voy a poner alumnos, ¿ok? alumnos. Y estos alumnos, fíjense, deben de corresponderse muy bien con estos mismos, con matrícula, nombre, edad, y género, ¿ok? Entonces, voy a poner primero matrícula, nombre, bueno, matrícula, nombre David. Entonces, aquí voy a poner matrícula. La matrícula la voy a hacer un chat de, con 15 yo creo, ¿no? Sus matrículas no son más grandes que 15. Mejor si le pongo 20 por ciento. Y le van a agregar aquí con un espacio y le van a poner que not null, porque es importante que sí que es de lo masivo. ¿Ok? Vamos a usar la matrícula como la llave primaria. Entonces, por eso ponemos esto. Ahí está. Ahora sí ponemos el nombre. El nombre lo voy a poner de tipo VATCHAR. Este sí le vamos a poner unos 100 por si tienen unos nombres muy largos. Y ahí ese ya lo dejamos como un atributo normal. Edad. La edad la vamos a poner INTEL. INTEL. Se escribe INTEL. Y por último, el género, ¿verdad? Género lo vamos a poner un VATCHAR de unos 15 yo creo. Y coma, fíjense, vamos a poner ahora sí que la matrícula sea la PRIMARY ESPACIO, ESPACIO, QUI. Está todo en inglés, ¿OK? Y luego ponemos entre paréntesis MATRÍCULA, doble paréntesis y punto y coma. Y hasta ahí termina la instrucción. Si ustedes ven el PROMPT del lado izquierdo ha estado saliendo una flechita nada más porque no hemos terminado la instrucción. Vamos a ver si está correcto. Ahí está. Ya salió correcta la instrucción. Fíjense, le ponemos aquí con el DESC. DESC es como de describir, ¿no? Alumnos punto y coma y me va a mostrar la tabla creada. Ahí tienen, bueno, son como los atributos, ¿no? De la tabla creada que son los campos y el tipo y vean como especialmente para la matrícula tiene no aceptándulos y es un primaísmo, ¿ok? Bueno, vamos a insertarle algunos elementos para que podamos probar y hacer los recursos que necesitamos en nuestra API Red. Entonces, aquí por favor empezamos con el insert, intu, alumnos, valores, entre paréntesis, como la primera es un string, vamos a ponerle bueno, un chart, comillas, luego vemos si es de esas comillas porque hay unos que no me las acepto. Yo le voy a poner una matrícula inventada. Ustedes lo van a hacer con datos verdaderos, ¿ok? El nombre Ramiro cuentes, la edad le voy a poner que tiene 24 años y el género le voy a poner masculino. Listo, ahí está. Entonces ya, este sería el primero, ahí está. Y voy a poner otro, ahora una muchacha, borro estos datos, rosa, y le pongo que tienen 22, del género femenino. femenino. Bueno, ya tengo dos, le voy a poner aquí un select asterisco from alumnos y ahí está, alumnos. Para ver que ya tenemos estos, estos dos alumnos, ¿ok? Por favor, nos cambiamos aquí a NetBeam y vamos a continuar. ¿Ok? Bueno, enseguida en el documento de Word vamos a buscar la siguiente clase que esta es una clase importante y esta clase todavía no la copié, nada más los voy a ubicar en ella. Es la de alumno resource. ¿Ok? Alumno resource es la que vamos a trabajar ahora pero esta sí la vamos a hacer con los recursos que tiene NetBeam. ¿Ok? Entonces, aquí desde NetBeam por favor en donde está REST Académico con botón derecho vamos a hacer un new y recuerden que vamos a RESTful Web Services Chrome Pattern y aquí con este asistente vamos a crear este de resource en donde dice generic vean le ponen alumno y este debe llamarse alumno resource. En lo que va a devolver bueno va a ser distintos entonces por ahora le dejamos en application JSON porque vamos a hacer varios métodos y finish ¿Ok? Entonces este sí que nos genera un recurso bueno entonces aquí ya tenemos esta que es la bueno siempre nos manda a la de application config que esa no se las puse por ejemplo esa tiene que existir ¿Ok? esa ni siquiera le tienen que mover en la otra vamos aquí a alumno resource ahora sí vean en alumno resource ustedes van a ver que nosotros tenemos este recurso vacío ¿No? Ahora sí con más calma vamos a hacer esto con más cuidado vean primero el pad ya lo tenemos tal cual ¿No? el de alumno resource y lo del contexto pero esta primera parte es muy relevante vamos a copiar hasta donde dice útil vamos a copiar esto esto es primero que nada van debajo del contexto de esta como declaración de contexto es la sección de declaraciones literalmente de aquí de la de la clase ¿Qué estamos manejando primero? una matrícula la matrícula eventualmente nos va a servir para hacer la búsqueda del alumno por matrícula ¿Sí? en ese momento no lo ven porque no estamos usando todavía el GET pero la matrícula va a ser una de las formas de buscar la otra es obtener toda la lista el primer método que vamos a trabajar es el de obtener toda la lista el siguiente paso que tenemos que arreglar aquí es este del mapa el mapa si ustedes se acuerdan es esta estructura que me correlaciona objetos alumno con una clave la clave en particular siempre estamos manejando en este caso la matrícula entonces aquí con ALT ENTER hacemos el import de Java UtilMap y en el complex HashMap hacemos este otro import vamos aquí y este útil es porque vamos a hacer uso de los métodos que están en la clase ¿cuál clase? esta UtilMap se llama prueba con la base de datos a ver si se llama la tabla alumnos la nombre de edad espero que todo esté bien bueno ahora vamos a hacer vamos a copiar los siguientes métodos fíjense bien del documento vamos a copiar el primer get este primer get es este completito es para obtener toda la lista de alumnos el segundo si se fijan es para obtener la matrícula entonces solamente el primero es el que vamos a aprobar y lo vamos a reemplazar completito este de aquí ¿sí? así para que no les funcione mal ven que tenían un método get ahí como por default ese es el que borramos y pegamos ese método get que es el que va a devolver la lista de alumnos ¿sí? ¿sí lo vieron bien? sí bueno que hay que corregir aquí nada más importar ya va a utilizar ese tipo de elemento que nos se pone bueno con eso por ahora tenemos todo vamos a probar esto por favor porque nosotros tenemos esta lista de alumnos queremos ver que nos salga la lista de alumnos y vamos a probar ok para probarlo recuerden que tenemos que hacer varias cosas primero el proyecto vamos a darle un deploy este proyecto debe estar levantado en un servidor ese servidor nos va a pedir el pago etcétera que siempre ahí está ok aquí solamente le hacemos deploy ok con el deploy es suficiente ok entonces ahora sí miren en la parte de abajo del proyecto ustedes deben de alcanzar a ver que ya les aparecieron aquí unos restful web está alumnos resource si lo ven este es el que tenemos que probar con el test resource uri si no se los da si sale algún error tampoco se modifique demasiado pero vamos a ver si sale esta es la uri que necesitamos bueno si funciona no tiene nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver ah es que este es ORG de maíz que fue empezaba con ORG o con con verdad un abrazo tenía yo ahí está agreguele el class for name y el con verdad ajá y con con ajá sí este es este es el de mysql este class for name que le quitamos al otro inclusive es así déjenselo porque si no se lo ponemos este mando un error ok el class for name entre comillas va com.mysql punto jdms punto drive esto es en la clase útil vd arribita del imo de show así estaba de hecho en el word así lo van a encontrar y nada más que en el word está con maría de por eso no nada más hay que poner el de maría se fue por eso fíjense entonces vean cómo se prueba aquí vamos a poner el proyecto completo se le hace un clean and build y luego se le hace un deploy y aquí está el deploy en el resource aquí le dan text resource query y listo ahí está ¿no? obviamente pues sale de esa manera como sale un pous lo いた eso es í